Hola, muy buenas tardes. Estamos acá con el equipo de Paraguay y Rosario en la gran convención de la excelencia a la grandeza. El único dinero real es el oro. ¡Vamos global! Qué lindo, estamos ahora en la convención de la excelencia a la grandeza. Estamos disfrutando acá con los jóvenes de Argentina y yo vengo de Paraguay. Invitamos a todos los de Latinoamérica que se una a nuestro negocio inteligente Global Intergold. Muchas gracias Global Intergold. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias.